Bueno, se viene una conversación que seguramente será muy interesante con el señor Claudio Jacqueline, prosecretario de redacción, ahora me dirá si cambió su puesto o no, en el diario La Nación, y lo tengo en línea, gran amigo. Claudio, ¿cómo andás? Hola, Macu. Bueno, sí, el cargo lo sigo teniendo. No, no, Pepe, podía ser mayor, porque, bueno. No, 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 lo que pasa es que estoy abocado a la tarea de columnista político, así que esa es la función principal. Y sí, y sí. ¿Cómo te llega la información? O sea, vos tenés, digamos, bueno, aparte de ser una persona súper informada, tenés lectura frecuente de autores o gente que, tus fuentes, si tuvieras que contarnos cómo armás y cómo vas haciendo esas columnas, escribiéndolas o teniendo esa información, ¿cómo lo contarías? Esa es una linda pregunta. En principio porque parte de haberme salido de la locura cotidiana de estar conduciendo una redacción, que es lo que hice hasta hace cinco años, y dedicarme fundamentalmente a escribir y hacer columnas, me permitió salir de lo que yo se entendía, que esa vorágine que tenía hasta todo el día, una redacción que se volvió 24-7 por el fenómeno tecnológico, la web que te chupa todo el tiempo, toda la energía y toda la tensión, me permitió empezar a tener un poquito más de distancia y un poquito más de tiempo, y lograr, lo que yo sentía era que me estaba embruteciendo, lo digo así, era que esa vorágine me embrutecía, no me daba ni perspectiva ni tiempo para pensar ni para leer, sobre todo. Entonces, a esa pregunta que me haces, que es súper oportuna, es que lo que yo pude hacer es incorporar lecturas, y en esas lecturas van desde lecturas que tienen mucho que ver con la teoría política, la teoría comunicacional, sociológica, las cuestiones internacionales, a lectura de papers, a lectura de algunas publicaciones extranjeras, algunas publicaciones locales, que no están tan urgidas por el día a día y por el minuto a minuto. Con la intención, digo, bueno, combinar eso con esa locura que uno tiene individualmente en la revista, por el minuto a minuto, por lo que está pasando, por leer todo lo que se publica, por escuchar todo lo que se dice, bueno, darle esa combinación para tratar de poder, yo digo, tratar de entender para poder explicar y explicarme y contar lo que pasa. Eso es lo que trato de hacer para asumirlo. Qué interesante, ¿no? Ampliaste, o sea, con un panorama más de calma, ampliaste más tu visión, tu visión de la política y de la, digamos, de la vida. Sí, definitivamente sí, por supuesto que eso combinado con el contacto permanente con las fuentes, las fuentes que son... Con fuentes, claro, claro. Los políticos... ¿Cómo es eso? ¿Vos estás en el diario o vos vas, así como se ven a veces políticos, periodistas que van a la Casa de Gobierno o que van al Congreso? ¿Cómo es esa actividad tuya? Mi dinámica habitual es, trabajo mucho en casa, pero también mucho afuera, viendo gente y pasando un par de veces por semana por la redacción, porque también eso me nutre del intercambio con los colegas, de, bueno, pelotear lo que estás viendo, la información que tenés, es cotejarla, entendiendo siempre que esa realidad es polídica, que no tiene un solo lado, que tiene muchos abordajes y que siempre la vemos de manera imperfecta. Esto también parece que es importante asumir que los proyectos siempre estamos viendo un pedacito de lo que pasa, y sobre eso es lo que tenemos que tratar, de conseguir la mayor hondura, la mayor diversidad y la mayor cantidad de perspectivas. Bueno, eso es lo que yo trato de hacer casi todo el tiempo, hablando con la mayor diversidad de personas, además de leer la mayor diversidad de información que pueda ser. Claro, y en ese sentido, ¿cómo cambió la vida? No solo de los periodistas, sino de todos, con respecto a la, digamos, a la presencia en los lugares de trabajo, porque vos antes tenías que estar, no sé, de 8 de la mañana a 10 de la noche, o más, capaz, o 9 de la mañana en adelante, y sin embargo ahora uno puede estar escribiendo en su casa, ¿no? Bueno, eso es fantástico, por un lado, porque la verdad es que te permite esto, esta dinámica donde de alguna manera manejás tus tiempos y al mismo tiempo te mantenés informado, que no tenés en contacto, estás trabajando, estás produciendo, bueno, todo esto, lo que pasa es que yo creo que lo bueno es este híbrido, ¿no? De poder combinar entre el home office y el lugar del laburo, como combinar el vínculo virtual con el vínculo personal, con la gente, con la fuente, con los afectos, digo que a veces, esta es una de las cosas que a veces vamos perdiendo, que nos quedamos con los vínculos virtuales. Claro. Bueno, ahora te llevo un poco al gobierno, que es tu especialidad, el gobierno, la política, y es ese enfrentamiento que ha tenido, incluso vos has posteado o tuiteado, no sé cómo decir ahora, o equisteado, algo de fopea del enfrentamiento entre un poco, digamos, la opinión de los periodistas versus el presidente. ¿Cómo ves esa libertad de opinión en la Argentina en este momento? Te voy a decir dos cosas que me parece que son como relevantes al respecto. La primera es que la veo con mucha preocupación. La veo con mucha preocupación y la segunda es que no solo yo la veo con mucha, nosotros soy yo el que la veo con mucha preocupación, sino que somos muchos los que la vemos y no solo en la Argentina. En las últimas tres semanas que hoy día hemos tenido contacto, yo como periodistas, otros colegas, y los miembros de la Comisión de Equidad de Fompea, que yo entero, con por lo menos seis representantes de embajadas de los más importantes países democráticos occidentales, en las cuales se planteó la preocupación por la situación de la libertad de expresión y de prensa de la Argentina. Por eso es que pongo este contexto porque me parece que es bastante relevante. Claro. En cuanto... No, no, perdón, perdón, perdón. Que es, Fompea lleva desde hace 20 años, bueno, 16 años, un monitoreo de la libertad de expresión que es muy riguroso, que tiene estándares internacionales, que de hecho es insumo para organismos internacionales, gobiernos extranjeros, y que es validado por otras organizaciones. Y en ese monitoreo de la libertad de expresión, lo que ocurrió, lo que apareció, es que los primeros de 100 días de gobierno, porque era algo que hasta acá no había sido registrado, que es que el 40% de las elecciones recibidas por periodistas, la mayoría desde el plano de vista verbal, simbólico, habían emanado del Poder Ejecutivo Nacional. Y esto, bueno, ahora es algo que es cuantificable, que es algo que no habíamos visto, porque en los comienzos de los gobiernos no pasa de esa manera tan manifiesta y tan estridente como esta. Después sí hemos visto, y hemos visto que durante el primerismo, que dejó asentado un piso de participibilidad para la agresión muchísimo más alto del que habíamos tenido en los primeros 20 años de democracia, sí después se avanzó en ese ataque, pero eso ya fue muy posterior, y no fue en los primeros tres meses de gobierno. Claro, claro. Sí, bueno, recordemos las peleas de... O sea, la diferencia que estás viendo en este, digamos, en este periodo, es que esos ataques, entre comillas, o no sé cómo mencionarlos, del Poder Ejecutivo, se han dado más tempranamente que en otros ciclos. Sí, nosotros, a ver, yo soy de los que cree que es natural la tensión entre el poder, entre los poderes, y el poder político en particular, y el periodismo, que es sana, que es una relación siempre de tensión, que debe ser de tensión y de cooperación, porque la prensa, el periodismo, hacen la construcción de una democracia sana y saludable y sólida, y que esa relación siempre de tensión y cooperación tiene que estar presente. El problema es cuando la reacción es la de la tentación permanente y la acción permanente de tratar de silenciar, cuestionar, descalificar, estigmatizar a cualquier voz crítica que aparezca. Y esto es lo que hemos estado viendo con un pico que claramente estalló en esta semana a partir de el domingo pasado. ¿A cuál episodio te referís? Bueno, me refiero al presidente hablando en el programa de Alejandro Jandino, en el que... Ah, pero fue en la semana, sí, 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 claro. Exactamente. El programa de Alejandro Jandino, después de que venía el INSS y que hablara de esto, de que los padres venían a volverse la obligatoriedad de la educación, y que los padres podían tener la posibilidad de no mandar a sus hijos a la escuela para que trabajaran en el taller. Bueno, a partir de ahí, de esa entrevista que hizo Romina Mangel, sin ninguna intención legal, y estaba claro, y que el que lo dijo fue quien lo dijo, y que no se lo llevó a un terreno engañoso, ni se le hizo pisar ningún palito, sino que quería decir eso, motivó una reacción fribunda del presidente, con una catarata de descarificaciones que involucraron, bueno, a la propia Romina Mangel, a Jorge Fernández Díaz, a Joaquín Morales Solá, a Jorge Fontevecchia, digo, es una lista... Lo de Fontevecchia viene de antes, ¿no? Viene desde el pedido del reemplazo de presidencia, ¿no? Del presidente. Bueno, eso, exactamente, eso viene desde mucho antes, Fontevecchia además se había expresado durante la campaña, en favor de votar en contra de la milicia, en favor de votar a Maza y en contra, específicamente, de Milet, digo, pero esto dentro del juego de los roles que cada uno tiene, y me parece que es natural y que el presidente puede criticar eso, el problema es cuando se utiliza la descalificación, el agravio, el ninguneo, el insulto, digo, cuando se mete con las cuestiones personales y privadas, digo, ya a mí me parece que entramos en un terreno que no entra en esa dinámica de tensión y cooperación que mencionaba, sino entra en el terreno de silenciar esas otras voces, el desplanificar, el deslegitimar, el estigmatizar, entran en una decisión que tiene el poder, desde una relación que es asimétrica, sin duda, porque el poder tiene otras herramientas, porque el poder tiene otras instituciones que no tiene ningún periodista ni ningún dueño del medio a su alcance, que ya hemos visto, y hemos visto en épocas pasadas, que hasta se utilizó hasta la AFIP para perseguir... Sí, totalmente. ...presas, Quienes estuvimos en contra de todas esas prácticas en los 14 años de los 12 años, que se ve más virulento en ese sentido, o 10 años más virulento del kirchnerismo, vemos con igual preocupación este tipo de cosas, porque eso termina en los abusos del poder, no es igual el poder que tiene el presidente de la República, que tiene un periodista, por más audiencia que tenga y por más llegada a la población que pueda tener. Claramente no son equivalables, y me parece que esto entra en un terreno que yo considero peligroso para la salud y la convivencia democrática. Claro. Claudio, te hago una pregunta con respecto a las entrevistas, recién mencionaste que ese episodio se dio en una entrevista con Fantino, como todos vimos, pero ¿qué pasa con...? Es obvio que AC5N no va a ir, es obvio que, no sé, los canales así que se guardan las notas para el kirchnerismo y eso no van, pero digamos, veo que sí ATN fue o estuvo en una nota con Johnny Viale, porque es Johnny Viale, pero bueno, Majul en La Nación, hace una separación por ahí con ustedes, no está tan bien y tan contento, sino que más vale que da entrevistas a La Nación. ¿Qué pasa con esos pedidos de entrevistas? ¿Te ha tocado pedirlo en la entrevista, presidente? A ver, yo no lo he hecho, sí lo ha hecho el diario, y acá marca una diferencia, él tiene una relación con algunos periodistas de La Nación Más y una relación muy diferente con la mayoría de los periodistas y con el propio medio de La Nación, al que no le ha dado entrevistas, digo, ha dado entrevistas a La Nación Más, pero no... O sea, pero esperá, acá vale una aclaración, la editorial del diario no es la misma que el editorial del canal de televisión, o sea, no es lo mismo, algo así como TN, digamos, también. La empresa es la misma, la empresa propietaria es la misma, pero tiene diferencias en cuanto al tratamiento editorial en algunos temas, y tiene que ver mucho también con la dinámica y el formato que tienen las distintas plataformas. lo que está claro es que él marca una diferencia, el presidente marca una diferencia, y de hecho ha atacado con mucha virudencia a buena parte de los principales periodistas políticos. Claro. Yo hasta aquí me considero exente, trató de ser ecuánico en esto, y ha tenido un ataque muy violento respecto de las firmas más importantes de la Nación. Por lo tanto, lo que se ve es, y acá yo creo que también hay una cosa que tiene que ver, y lo dije el otro día en La Nación Más, nos toca a los periodistas, digo, si el presidente conceba, como dijo en la entrevista con Alejandro Fantino, que no hay que ir a determinados programas, él dice porque tienen mal al este, porque quieren destruir, etcétera, etcétera. Lo cual no consta, porque no es lo que ocurrió, por ejemplo, en la entrevista de Romina Magdal, ¿no? Pero si él tiene esa idea, esto ya lo vimos, y ya lo vimos en época de Menem, lo vimos en Econesquien, y también lo vimos con Macri cuando decidió no darle la entrevista a Página 12. Este tipo de prácticas, después lo que uno llega a pensar, cuando ya sea a niveles extremos como este, o como el que pasaba con Cristina Kirchner, es que el problema es un problema que también tengo los periodistas. Quiere decir que hay periodistas que para los gobiernos de turno son complacientes, y si son complacientes es porque no hacen su tarea de indagar, incomodar al poder, preguntarle lo que el poder no quiere contestar, mostrarle a la ciudadanía lo que el poder quiere ocultar, lo que en definitiva es nuestra tarea, sea quien fuese, nos caiga más o menos simpático el gobierno de turno. Yo creo que esto es lo que está hablando, quiere decir que hay periodistas y medios para los cuales el presidente los considera complacientes, que no lo van a incomodar, que no le van a preguntar nada, que no quiera que le pregunten, ni que lo vayan a exponer a situaciones en las que no quiere estar. Bueno, me parece que ahí entra un tema de reflexión también de qué hacemos los periodistas. Claro, ¿y cuáles serían en tu opinión, porque vos has sido crítico en algunas columnas también, en tu opinión algunos temas que pueden incomodar al presidente a 100 días de inicio de mandato, por ejemplo, y los buenos temas que por ahí pueden estar más en condiciones de responder? A ver, yo creo que está muy claro que al presidente le incomoda y le molesta cuando se le marca estos arrestos populistas, estos arrestos autoritarios, cuando se le marca que hay ineficiencia en la gestión, cuando se le marcan contradicciones, cuando nombra funcionarios cuyo pasado es el de la casta o es el de la opacidad y la falta de transparencia o sospecha de corrupción que pesaban y que fueron parte de gestiones anteriores o cuando se le cuestiona algunas decisiones o cuando se le cuestionan algunos logros que el presidente considera que son tales y que el periodismo con argumentos expone como que son endebles. Por ejemplo, la solidez de su graficial o la sostenibilidad de la caída de la inflación o cuando el presidente para dar una pelea utiliza información que es falsa como la que le pasó con el bot falso de Yombo y que lo que muestra es... Pero ahí se equivocan, ¿no? O sea, eso es como que entraron o vos decís que ellos sabían que no era real. No, se equivocaron porque este es el problema de informarte por las redes excluyentemente, por prescindir del periodismo profesional. Me parece que ahí esto es lo que queda claro. Ahora, está claro que yo no le desconozco al presidente y a su gobierno que tiene méritos y me parece que tiene algunos méritos como por ejemplo haberle sacado la sábana a muchos fantasmas y demostrar que eran solo fantasmas, haber expuesto cosas que no se podían hablar en Argentina y que eran de necesario hablar, por ejemplo, de regular la economía que tenía un nivel de regulaciones y que tiene, sigue teniendo un nivel de regulaciones que no son solo son absurdas sino que son la madre de las arbitrariedades y de los negocios espurios y que son los que sostienen la corrupción que es importante desreglar la legislación laboraria sobre todo para modernizarla y adecuar a los tiempos del borde que ha instalado la necesidad de rediscutir cuál es el rol del Estado y en qué cosas debe actuar y con qué eficiencia lo hace me parece que estos son los grandes méritos y en realidad es el motivo o el gran motivo por el cual lo votaron yo creo que hay dos elementos asuntuales que lo votaron uno es por la necesidad de recetar este sistema que estaba a la luz demostrado que era ineficaz y que era corrupto y esto es lo que él tomó como ejes centrales y al mismo tiempo la de terminar con la inflación y el desvigilical y poner en marcha la economía bueno sobre estos dos temas como vemos está todo que hay claroscuros que tiene cosas en las que tiene logros y que tiene cosas en las que tiene defectos solo con haber postulado como candidato a la corte a un juez te iba a preguntar eso extremadamente cuestionable y sospechado como Ariel dijo es una demostración cabal de esto o algunos nombramientos ante el Estado bueno ahora esto yo creo que por la salud de la República es muy sano que se expongan y que se lo demuestre claramente el presidente parece de tolerancia y parece de la capacidad de absorber la crítica para mejorar su gestión y su función ¿por qué te parece que Milley es un personaje bastante admirado si no te diría que sin el bastante admirado por el mundo y acá en la Argentina a pesar del ajuste de toda la situación y de todo lo que acabas de contar vos tiene su imagen positiva alta ¿qué está pasando aparte de estas cosas que marcaste vos al final que son cosas como que positivas esas de correr el velo de los fantasmas que no existían etcétera algo también también tiene Javier Milley que la gente entiende que por ahí es más tolerante que con otros está muy claro que Milley es un catalizador de un montón de demandas insatisfechas que tenía la Argentina y que el fracaso de dos gobiernos de distintos signos o tres gobiernos consecutivos de distintos signos encontraron en alguien que representaba la novedad y la disposición y la determinación sobre todo a romperlos con una idea muy clara y muy precisa de qué era lo que proponía y de llevarla a cabo rompiendo con lo que parecía o lo que parece que no se puede romper en la Argentina con esa inercia decadente es claramente lo que Milley representa y lo representa desde un lugar de vinculación y conexión con una parte muy importante de la sociedad con mucha habilidad y mucha capacidad y esto me parece que es claramente lo que le da a Milley ese sustento político y ese sustento popular porque además es como lo mismo le dicen y como ellos juegan con esta idea del fenómeno barrial es una es una delicia plebeya que no tiene los componentes de sospecha de ser los centros y los ricos que van a venir a enriquecerse más con el Estado sino todo lo contrario que es un pie de clase porque es lo que el imaginario es un pie popular construye pero no es ningún vive es un hijo de 53 años ¿no? pero digo es un vive que además no tiene compromisos porque no tiene compromisos de ninguna naturaleza ni siquiera tiene hijos su relación con sus padres es escasa no pertenece a ningún club que se le conozca y no es parte y no es parte de ninguna cofradía sino todo lo contrario bueno todo eso me parece que y además es disruptivo ataca sin mirar mucho las consecuencias digo todo eso se le dice basado se le dice basado ¿viste? basado es basado exactamente en una sociedad que está hastiada que está harta de frustraciones que está padeciendo una agonía que tiene más de 12 años que no ve futuro bueno alguien vino a traerle una idea de romper con eso por eso decía viene a resetear el sistema por un lado y eso me parece que es el gran activo que tiene y que ojalá funcione y sirva para bien y que la Argentina despegue y que rompa con estas clavas y estas aras históricas que ha tenido que me parece súper necesario imprescindible para la Argentina ahora claro y en cuanto al mundo el mundo mira como un fenómeno primero porque es disruptivo pero segundo porque también encarna una expresión de época que no es excluyente de Argentina que tiene manifestaciones de distinta a él donde combatices en el mundo en el caso de él porque es un libertario extremo y carente de el arraigo o el ideario nacionalista en el mismo si bien lo tiene el comité Guillermo en su vicepresidenta entonces hay un fenómeno que expresa esa novedad pero al mismo tiempo esa contemporaneidad es un poetaño de otros fenómenos similares que en el mundo despiertan tanto interés como sorpresa como preocupación entonces y estos vínculos que él establece con Donald Trump Javier Bolsonaro Giorgio Meloni la nueva derecha internacional bueno ejercen esta esta acción y al mismo tiempo sorpresa y confusión digo porque confunden porque no hay platidad respecto de qué es esto por estas cosas que tienen contradicciones entonces es claramente un fenómeno y al ver por ejemplo leí un artículo de uno de los órdenes de difusión de Trumpismo en Estados Unidos donde ponían a Milley en el lugar de referente internacional digo claro una nota muy importante porque lo tienen como esto entonces bueno también es parte de un laboratorio que así como reflejado en clima de época del kirchnerismo con la emergencia de la nueva izquierda o el kirchnerismo del siglo XXI tras el colapso del neoliberalismo y de hegemónico bueno ahora en esta emergencia de estos proyectos liberales en algún punto pero que en realidad se engloban desde una llama a la nueva derecha claro te hago la última pregunta que tiene que ver con la gobernabilidad y la economía en la Argentina que van a ser dos cosas muy claves para los próximos meses ¿cómo ves esos temas? bueno están indiciéndolos obviamente ligadas yo diría gobernabilidad y gobernanza ¿por qué? porque la gobernabilidad te la da el soporte que tenga lo que querés hacer pero además la capacidad de llevarla a cabo que es la gobernanza la capacidad de administrar esas decisiones y ejecutarlas bueno me parece que acá están puestas hoy sobre la mesa y que claramente la la gobernabilidad bastardada por los resultados económicos absolutamente porque la disputa contra la casta el recetero del sistema tienen un límite que es la experiencia vital cotidiana de las sociedades que siempre tiene un 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 umbral de dolor soportable después se rompe y esa posibilidad de llevarla a cabo está vinculada con la gobernanza y la gobernanza es gestiones poder articular todos los sectores del estado y de la sociedad para que hagan funcionar el país bueno este me parece que es el gran intervante si este mes la inflación finalmente está un poquito por arriba del mes anterior va a ser un impacto incómodo si es que se corrobora lo que dieron los datos de la inflación de la ciudad de Buenos Aires va a ser un impacto incómodo si no va a ser una prolongación de una esperanza ilusión que va a ir sosteniendo esto claro estamos estamos a la expectativa entonces de ese de ese número como para que la balanza esté para un lado o para el otro y que empiece por lo menos a inclinarse y yo creo sí definitivamente que este mes entre abril y mayo vamos a estar viendo los momentos más críticos ¿por qué? porque el impacto del ajuste está llegando a la vida cotidiana y ahí lo que vamos a ver es bueno cuánto de eso es tolerable y si eso es tolerable yo creo que empieza a sumar lo que el gobierno espera que ocurra que es que a partir de junio empiece a haber una recuperación que todos admiten que va a ser muy heterogénea y muy dispar en todos los sectores pero si empieza a vislumbrarse que estás atravesando ya la última parte del cruce del río va a ser un horizonte bastante más despejado para el gobierno y yo no lo descarto pero advierto esto hay un mes y medio por atravesar que va a ser va a ser duro complicado y de incertidumbres y de incertidumbres sí coincido Claudio gracias te hago la última pregunta que tal vez es la que esperabas desde el principio Maravilla Martínez bien que maravilla sabía que te ibas a poner contento cuánto hace cuánto hace que no teníamos un delantero como ese un 9 desde el Totti Iglesias y este lo superó sí ponele Gustavo Bowe ponele Gustavo Bowe sí Gustavo también sí sí Gustavo Bowe venía también venía haciendo casi casi un proyecto fracasado y terminó explotando en Racing y nos dio que a plato yo creo que de Gustavo Bowe no teníamos un 9 como este ahora esto es definitivamente excepcional realmente qué maravilla sabemos que viven de rachas pero la verdad es que entre la dedicación el compromiso el esfuerzo y el talento que tiene la verdad es ambiable realmente un tipo decididamente ambiable y el otro día analizaban los especialistas los periodistas el talento que tiene para no quedar en offside viste que hay muchos buenos delanteros que están siempre en offside él no es impresionante el tiempismo que maneja claro el tiempismo maneja así como los engaña digo nosotros siempre hablamos de que son tiempistas los defensores y en este caso es un tiempista el delantero porque los engaña a los defensores que cuando quieren dar el paso de adelante se encontraron con que le sacó un metro tal cual tal cual tenemos la suerte de tenerlo así que bueno disfrutémoslo espero que nos siga dando alegrías totalmente Claudio te mando un abrazo gracias como siempre un abrazo enorme gracias un abrazo enorme Macu hasta luego chao chao Claudio Jacqueline prosecretario de redacción del diario La Nación hablando aquí con nosotros y bueno terminamos un poquito con la licencia Maravilla Martínez enseguida volvemos ¡Gracias!